Tenemos nuestros supervisores, pero siempre la denuncia a través de las redes sociales que nos hagan llegar los ciudadanos o a través de los medios de comunicación nos permite al 072 actuar de manera inmediata. Y en relación al tema de las denuncias, el gerente quiere comentar algo con respecto. Sí, gracias presidente. Comentarles en el caso de las denuncias de todos los casos existe un comité, recordarán ustedes que hay un comité al interior del ayuntamiento que revisa todos estos casos de manera puntual en donde el comité está conformado por la síndica municipal, por la contralora, por la secretaria de igualdad sustantiva y en donde este comité revisa precisamente todos estos casos del ayuntamiento en donde hay alguna queja, alguna denuncia. Este comité lleva estos procesos y emite sus decisiones como comité de manera colegiada por lo que es importante que el propio comité lo dé a conocer. Por lo que si estás de acuerdo, presidente, yo pediría que Comunicación Social nos ayude a que cuando una vez que este comité tenga ya la definición al respecto de este y algunos otros casos se pueda compartir para los medios de comunicación. Sí, además con una postura muy clara, sí, siempre lo he dicho y esta es la postura del gobierno. Cualquier situación de cualquier denuncia de cualquier servidor público siempre tendrá que ser investigada y sancionada. Pero también es importante, muy importante, sí, que no se juzgue ni se califique o descalifique a ninguna persona si no hay ningún elemento precisamente para hacerlo. Este gobierno investiga apegado a derecho los términos que ha dicho el gerente y si ya habrá alguna responsabilidad de cualquier servidor público se actuará y sancionará en correspondencia y en consecuencia a esa actitud.